Muy buenas a todos, yo soy Zenin y bienvenidos a mi canal. Bueno gente, la verdad que esto no lo puedo creer. Llegamos a los 50 likes en mucho menos del tiempo que pensé. Yo dije, bueno, voy a tardar, no sé, 3, 4 días en llegar. Pero la verdad que esto superó todas mis expectativas. Y lo increíble fue los comentarios, no solo comentaron por el sorteo, sino que también me tiraron mucha buena onda, me hicieron saber que este sorteo y este tipo de videos les interesa. Y no sé, no puedo pedir más nada. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias por el cariño y muchas gracias a los trolls que dejaron más de un comentario. Menos mal que yo les dije, por favor, no dejen más de un comentario. Pero bueno, siempre están los trolls. No, pero está bien, está todo bien, yo me lo tomo con buena onda. Al momento que estoy haciendo en este video hay como 61 likes y la verdad que en serio, no lo puedo creer. Muchísimas gracias a todos otra vez. Dicho ya esto y dado las gracias, pasamos al tema del video. Que es quien gana el sorteo para tener una metrónomo battle contra mí. Les recuerdo que en la metrónomo battle, si me ganan esa metrónomo battle, se van a poder quedar con el bolasor. Pero si esa persona llega a perder, va a tener que pelear un suplente contra mí. Por eso tengo esta página que está bastante buena, que se llama sorteados. Bueno, es por un sorteo. En donde dice número de premios, va a tener la posibilidad de pelear en la metrónomo battle contra mí. Y los suplentes es en el caso de que yo llegue a ganar, el primer suplente, que salga arriba de todo, va a ser el segundo que pelee contra mí. Y si yo le vuelvo a ganar al primer suplente, voy a jugar contra el segundo suplente. Y si le gano al segundo suplente, voy a jugar contra el tercer suplente. Pero ya no creo que tenga tanta suerte para ganar tantas veces. Lo que sí le pido al ganador es que se comunique conmigo por Instagram para poder organizar la pelea. Así que bueno gente, empezamos con el sorteo. Parvampapan, a ver, vamos a elegir ganador. Vamos a elegir. Hay un ganador, hay tres suplentes. ¿Quiénes serán? A ver. Felipe Bolívar Rojas. El primer suplente es Susy M. El segundo suplente es Nicolás Martínez. Y el suplente número 3 es José Emilio Luna Valadez. Muchas gracias a todos por comentar. Felipe Bolívar Rojas, por favor comunicate conmigo. Los suplentes también se comunican conmigo, por favor. Y bueno nada, vamos a ver cómo nos organizamos para esta Metronomo Battle. No sé qué es lo que quieren, ustedes pónganme en los comentarios. Si quieren que hablemos los dos, si quieren que hable yo solo. Pero bueno gente, muchas gracias por el apoyo. Por el apoyo que me dieron, voy a seguir haciendo videos de este tipo. Así que yo también tengo muchas ganas de hacerlo, no es un compromiso, es una satisfacción para mí. Y muchas gracias de nuevo por todo. Bueno gente, si les gustó el video, ya saben que me pueden dar un like o una suscripción que no les cuesta nada. También pueden seguirme por mi Instagram, pueden buscarme como Zenin Gaming. Y si el video les resulta entretenido, con su permiso me despido y adiós.